Habitantes de la colonia La Nueva Primavera de Zapopan reportan que decenas de árboles que han caído producto de las lluvias no están siendo levantados por las autoridades, causando afectaciones en distintos puntos de la ciudad. Sobre la calle Playa de las Hadas y Playa Blanca se ubica un árbol de grandes dimensiones que cayó y a su paso se llevó cables de telefonía y luz que nadie ha atendido desde hace dos días. No pues Jantier. Jantier. Y es hora que no vienen a... No pues es que ahora sí tienen mucho trabajo, muchos árboles caídos, pero quién sabe cuándo irán a venir a este. El tema es que vemos que está sobre unos cables. El cable del teléfono. Al rato se va a vencer, se cae y se queda sin línea. Decenas de árboles se mantienen sobre los camellones centrales de la avenida Moctezuma y Copérnico. Además, existen ejemplares que no han sido podados y representan un peligro para las viviendas, automovilistas o personas que andan por dicha zona. Pues sí, lo bueno que fue en la noche. En la noche no anda nadie caminando, y luego con la tormenta menos. Claro. Pero sí. Pero por ejemplo estos que están acá más adelante, que pudieran caerle un vehículo o algo. Pues sí, pero esa es cosa del ayuntamiento que no se... no anda checando a ver cómo están los árboles. ¿No han venido a darles alguna poda o algo? No, pues les cortan las ramitas esas por encima, pero lo mero, mero no. Y ahí están las consecuencias. Habitantes de la colonia La Nueva Primavera hacen un llamado de calidad urgente a las autoridades de Zapopan para que acudan a retirar los desechos de los árboles, ya que estos pueden ser arrastrados por el agua de lluvia y que además realicen las podas de los ejemplares que puedan ser peligrosos. Con las imágenes de Miguel González para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.